Alex López para Triunfo Deportivo Hay que estar claros y saber que esto es paso a paso Ahora tenemos que pensar en Pérez en casa y saber que en casa no tenemos que perder puntos 35 puntos llevan Alex Creo que eso ha sido el trabajo que hemos hecho en este torneo Pero ahora no nos estamos mentalizando en eso Sino que tratar de sumar de atreves siempre que tengamos un partido por delante Sabemos que ahorita se nos viene un rival que siempre nos va a hacer buenos partidos en casa Entonces hay que ser inteligente y hacer un gran partido Alex, a falta de 8 fechas para que finalice el torneo Están a 3 o 4 puntos de amarrar clasificación Eso también es muy importante Deja mucho que decir a la Jolense Pues las cosas que se dejaban de hacer en el torneo pasado se están dando ahora Creo que lo más importante para nosotros va a ser terminar el torneo En el primer lugar, bueno, la segunda vuelta terminar en el primer lugar Creo que para nosotros ahorita no es mentalizarnos en clasificar Sino que en tratar de sumar, sumar y así mismo poder terminar el torneo en el primer lugar